Hola, yo soy Big, y en esta ocasión, fabricaremos la cabeza de Nanaue, mejor conocido como King Shark, el nuevo personaje de la película del Suicide Squad. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este, y a que te suscribas para no perderte de los próximos proyectos. Para empezar, necesitas las plantillas que dejarán en la descripción. Dado que son piezas grandes, estas 12 páginas se acomodan de tal modo que forman las plantillas completas al cortarnos de los lados y pegarlas una al lado de la otra con cinta o pegamento en barra, haciendo una tira de la página 1 a la 6 y de la 7 a la 12. Fíjate bien que se forma otra al final entre las páginas 5 y 6, con la 11 y la 12. Así es como deben lucir las páginas ya acomodadas en su sitio. Y tras pegarlas, vas a recortar cada una ligeramente separados del borde y con mucho cuidado. Consisten en la tapa de la cabeza o el lado superior. Las dos partes se construyen en los ojos y en la nariz. Esta gran pieza de 3 partes se forman al cuerpo, además de esas 4 que terminan por hacer el resto de la parte inferior o la base. Y por último, esas 3 que forman la mandíbula como una pieza aparte. Vamos a pasar todas a cartón corrugado, de preferencia en laminas amplias, pero recuerda que si no tienes una tan grande, puedes simplemente dividir tu plantilla en dos o más piezas para acomodarla. Solo no olvides el lugar en el que va para volver a unirla. Pégalas al cartón con algo de pegamento en barra y espera que seque bien para recortar cada una siguiendo la línea con sumo cuidado, principalmente en las ranuras que las dividen. Al final, son apenas 12 piezas las que construyen toda la cabeza. Comenzaremos con la base. Dobla cada pieza sobre la línea punteada para darle forma y empezar a pegar las uniones con silicón caliente. Aplica un poco y sujétalo hasta que enfríe. Es muy fácil hacerlo con la pieza principal. A la parte restante se le ponen las otras dos a cada lado con esta posición, haciendo la tira un poco más larga para después unir a la pieza más grande. Projura que coincida a ambos lados. Y si quieres, usa unas tiras de cartón como una especie de parches, y así terminar la base que luce como un aro. Ahora haremos la parte del cuerpo o la cabeza. Nuevamente, doblarla sobre cada una de las divisiones y doblarla de este modo para que tome una forma curva, y así pegar todas las tiras se le extienden hacia arriba, dejando un hueco en el lado superior donde pondremos esta tapa justo hasta arriba. Esta también se cierra sobre las mismas tiras como una especie de caparazón. Al frente lleva la parte de los ojos y la nariz, la cual se hace con la pieza que está indicada y que cada lado lleva una pieza como esta donde irá el ojo. Encaja justo en esta parte con forma de punta. Toma la pieza del lado superior y pega la justo encima de esta siguiendo el borde y a partir del centro. Notarás que esto ya se asemeja a la nariz de un tiburón. Por otro lado, haremos la mandíbula con las tres partes que la constituyen. Es tan simple como poner una cara extremo. Solo no olvides cuál lado va hacia arriba. Volviendo a la cabeza, tomaremos la parte de la base o el lado inferior, y le pegaremos toda la pieza del cuerpo a partir de la parte trasera. Te sugiero pegar una tira de cartón para fijarla y empezar a pegarlo por todo el contorno. Trata de que las uniones coincidan a medida que vas pegando las orillas, y recuerda que puedes quitar las hojas de las plantillas para trabajar con mayor comodidad. Toma la pieza de la nariz y pégala justo en su lugar procurando que encaje las secciones a cada lado que tienen un par de círculos, ya que desde ahí pondremos la mandíbula y será el eje para moverla. Para esto haremos dos pares de piezas con esta forma, pero hechas de cartón piedra de uno o dos milímetros, y que al centro tiene unos círculos con los que tenemos una especie de bisagra. Esto junto a otras cuatro piezas como esta, que ven en la mandíbula. Te dejaré la plantilla de ambas. El punto es pegarlas a los lados del cartón para reforzar esa sección, así que pegará con suficiente pegamento blanco y manténlo apretado con unas pinzas, un par en los extremos de la mandíbula y a los lados de la cabeza sobre ese círculo de la plantilla. A su vez, le puse varias tiras de cartón piedra en los bordes para reforzar toda esa parte, principalmente en la boca y la pieza de la mandíbula. Una vez que seque, ahora sí recorta el círculo que queda en el interior con mucho cuidado. Estos orificios deberán coincidir para mover la mandíbula, para lo que pondremos un palito de 2 centímetros de diámetro y no más de 3 de largo en cada uno, aunque le tal es que el diámetro sea ligeramente mayor de los orificios para que quede sujeto a presión. Sugiero que los veáis con pegamento instantáneo o pegamento blanco. De este modo podremos ensamblar la mandíbula al colocar en su posición y se moverá libremente sobre estos postes. Así es como luce la cabeza ya armada con todo y la boca. Deberás aplicar una capa de pegamento blanco en las uniones para que sea firme y después lijarlas un poco para mejorar la forma o quitar el papel. Solo no olvides el lugar donde irán los ojos. Toma una hoja de cartón y sobre ella dibuja la icónica letra dorsal de aproximadamente 20 centímetros de alto. Luego recórtala con cuidado y haz una más para pegarlas una sobre de otra y después ponerla en la parte posterior de la cabeza. Esta puede tener la forma que mereces. Solo pégala muy bien. Ahora recorta suficientes tiras de cartón de aproximadamente 5 centímetros de ancho, ya que pasaremos a forrar toda la cabeza con estas tiras, desde el inferior hasta la punta. Trata de ponerlas en el sentido de las curgaciones para que tomen la forma curva y recórtalas al tamaño que necesites para que encajen perfectamente. A su vez, recorta un par de círculos de cartón piedra de aproximadamente una pulgada de diámetro para hacer los ojos. Pégalos en su lugar y luego cubre de cartón su alrededor. Tampoco olvides las fosas nasales, márcalas con un plumón y luego abralas con el cúter y mucho cuidado. Con esto, la cabeza toma una forma más natural y menos cuadrada, sobre la que pondremos más detalles. A cada lado tendrá 3 branquias que haremos con unas tiras de cartón de aproximadamente 20 centímetros de largo, con un lado en forma de curva. Recortaremos 3 para colocarlos una encima de otro de esta manera a 1 centímetro de lado curvo y que parezca que están abiertas. Las pegamos con suficiente silicón caliente, aplicándolas a los extremos para aplicar cada una, y cerrando con una tira de papel hasta arriba. Y tras ponerlas, cubrimos la cabeza con una capa de pegamento blanco que se adentra en los huecos debajo de cada una. También debemos hacerlo con la mandíbula, forrarla con tiras de cartón y aplicar pegamento. Tras dejarlo secar, el pegamento hará más sencilla la tarea de cubrirlo con engrudo art attack y muchos trozos de papel craft. Déte la libertad de rasgar tiras grandes y prepara tu engrudo con una parte de agua y una de pegamento blanco. Sabes cómo hacer esto. Aquí uso una brocha más grande para hacerlo más rápido, y con la pequeña pongo las tiras en las partes cerradas como las branquias. Tampoco olvides la aleta dorsal. Cuando seque, será duro como una piedra. Puedes dejar un poco la superficie para aplicar una nueva capa de engrudo, solo que esta vez de papel periódico. Esto ayudará a que la superficie sea más uniforme y aquí no se noten mucho las corrugaciones. Solo procura no cubrir la parte de los ojos para no perderlas. Puedes darle otra capa de periódico si lo deseas, pero la última la haremos con papel higiénico o servilletas debido a la textura rugosa que tienen. Arranca suficientes trozos antes de comenzar, ya que es un poco más complicado ponerlo. Primero aplicas suficiente engrudo y luego pegas el trozo de papel a la par que lo extiendes poco a poco con la misma brocha sin mojarlo demasiado, y con cuidado de no romperlo. Una vez seco, no quiero que se vea tan arrugado como Godzilla, así que lijaré muy levemente la superficie para quitar algunas imperfecciones antes de aplicar una última capa de pegamento blanco. En cuanto a la mandíbula, deberá verse así, pero queda añadir toda la hilera de dientes en el borde. Lo usaremos a partir de esta pequeña plantilla en cartón, piedra de 1 o 2 milímetros, 10 para el lado superior y 8 para el lado inferior. Tienen cerca de 3 centímetros de ancho cada uno. No tendrás problema para pegar uno al lado de otro con pegamento instantáneo. Los de arriba son un poco más grandes, pero se hace de la misma forma. Tal vez quieras asegurarte que las puntas no sobran en el movimiento de la boca y reforzarlas con el mismo pegamento instantáneo o con pegamento blanco. Y tras dejarla secar y asegurarte que se mueva sin problemas, podrás pasar a pintarla. Comienza con una capa de blanco con oaste. Yo hace pintura acrílica con una brocha para hacerlo más rápido, desde la aleta hasta los dientes. Una vez que seque, dibujo una línea que divide esta sección por debajo de las branquias hasta la mitad de la nariz. No tiene que ser recta. Por el contrario, esta división debería ser regular, y podrás hacerla con unos brochazos al momento de pintar todo el lado superior de color gris. Es un poco más fácil con un pincel más delgado. Tras pintar toda esa sección, usa un tono más oscuro para resaltar todas las arrugas con la técnica del dry brush o pincel seco. Es decir, toma un poco de pintura con el pincel y aplícala solo de forma superficial para resaltar las arrugas y bordes, incluso en las zonas blancas. Después puedes usar un poco de negro para hacer un sombrero debajo de cada branquia y pintar ambos ojos con ese color para que se distingan. Posteriormente, dale una o más capas de blanco a los dientes y pinta la base de cada uno de rojo o rosado. Además, puedes pintar un poco las puntas para que parezca sangre. Cuando hayas terminado de pintar, dale una última capa de pegamento blanco tanto a la cabeza como a la mandíbula. Finalmente, introduce la pieza de la mandíbula por debajo y colócala sobre los postes a los lados procurando que se mueva sin problemas. Una vez hecho esto, la cabeza de Kimi Shark está terminada. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, lo hice porque fue mi personaje favorito en la última película del escuadrano. Además, me recordó mucho la cabeza de Godzilla que hice hace tiempo, por no mencionar que los tiburones son mi animal favorito, y tiene mucho que no sea algo relacionado a DC Comics. Pienso retomarlo en un futuro, ya que por ahora trabajaremos en proyectos para Spider-Man no Way Home. Hasta entonces, agradecería mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias.